Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso lo que jugué Porque quise lo para mí Nunca me podría alejar de ti Nunca me podría alejar de ti